El secretario general de la Fiscalía del Estado, Edwin Quispe, informa que el Ministerio Público pidió a la autoridad jurisdiccional la solicitud de extradición con fines de detención preventiva para el exministro de Defensa, Luis Fernando López Julio, por el caso Gases Lacrimógenos, luego que se tomara conocimiento de forma oficial que la exautoridad esté en la República Federativa de Brasil. También se tiene conocimiento oficial que el señor López está junto al excomandante general de la Policía Boliviana, Sergio Carlos Orellana Centellas, para quien la Fiscalía también activó la solicitud de detención con fines de extradición. Como Fiscalía General hemos tomado conocimiento oficial de que el señor Luis Fernando López julio tuviera radicatoria en el vecino país de la República Federativa del Brasil. Esta noticia para nosotros es bastante importante, toda vez de que hemos agotado las vías formales para poder tener conocimiento efectivo de su paradero, más no hemos tenido respuesta por ninguno de los canales que hemos activado. Sin embargo, el hecho ya de que la autoridad oficial haya indicado que él mismo se encuentra en este país, juntamente con el señor Carlos Orellana y nuestro anterior comandante general de la Policía Boliviana, hace de que nosotros reactivemos el procedimiento de extradicción que hemos ido iniciando ya desde el mes de marzo de la presente gestión. Congruentes con ese procedimiento, nosotros estamos reactivando el mismo y estamos cumpliendo todos los pasos conducentes al proceso de extradicción, como es el paso inicial de la detención preventiva del señor Fernando López Julio con fines de extradicción. Este requerimiento nosotros ya lo hemos presentado ante el juzgado correspondiente de la Ciudad del Alto para que la autoridad jurisdiccional, en el marco del Código de Procedimiento Penal, pueda solicitar ante la Cancillería la correspondiente solicitud de detención con fines de extradicción. Del mismo modo, nosotros nos encontramos pendientes de la situación del señor Sergio Carlos Orellana Centellas, con quien también tiene que venir a rendirle cuentas a nuestro país, para quien también se ha activado esta situación. El secretario Quispe recapituló los delitos por los que tanto López como Orellana están siendo investigados. Son varios los delitos que han cometido estas personas. Dentro de las principales tenemos incumplimiento de deberes, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el Estado. Dentro de otros algunos, el tema de terrorismo. Tenemos varios casos que están en contra del señor Luis Fernando López, pero bueno, esos son los de mayor importancia. Además, Edwin Quispe reitera la situación de López y Orellana en Brasil y cómo influye el cambio de poder con la elección de Lula como presidente. Nosotros hemos recibido la noticia de que los mismos estarían en calidad de refugiados políticos. Sin embargo, queremos recordar a nuestro vecino país y a toda nuestra población que ese tipo de calificaciones, primero responden a delitos de orden político, segundo responde al criterio analítico que pudiera tener los gobernantes dentro de un determinado país para que en el marco de su soberanía puedan disponer lo que en derecho corresponde. Entendemos que Brasil está en un proceso transitorio de gobierno. Una vez que tome posesión el ganador de esta contienda política, seguramente se pondrá al tanto de las obligaciones que tiene su país con el nuestro y una vez aquello nosotros exigiremos respuesta oficial. Respecto al mismo tema, el fiscal general del estado, Juan Lanchipa Ponce, manifestó que desde la Unidad de Asuntos Internacionales y en coordinación con Cancillería del Estado, se solicitó a través de la Interpol la ubicación de las personas, no solo de López, sino también del excomandante de la Policía y otras, puesto que el Ministerio Público tiene varios procesos de extradición que están pendientes. A través de la Unidad de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General en coordinación con la Cancillería General, con la Cancillería del Estado, se va a iniciar, ya se ha solicitado a través de la Interpol inicialmente la ubicación de estas personas, no solamente del señor López, ex ministro, también del excomandante nacional de la Policía, también tenemos pendiente extradición del señor Parada, en otro caso ordinario. Entonces, hay varios procesos de extradición que el Ministerio Público, en coordinación con la Cancillería, está llevando adelante. Nosotros vamos a continuar y ahora con mayor certeza, habida cuenta de que ya tenemos la certeza, la información de la certeza de la ubicación de estas personas en la República del Brasil, vamos a esforzar todos los mecanismos procesales para llevar adelante la extradición de estos ciudadanos bolivianos. Nosotros estamos pendientes del cambio de las nuevas autoridades, hemos tenido nosotros una reticencia en cuanto a la información de parte de las autoridades salientes del gobierno del Brasil. Ahora esperemos que con las nuevas autoridades que vayan a ocupar los cargos de Cancillería en la República del Brasil, tengamos mejor coordinación que con las actuales autoridades. ¡Gracias!